Ay, pensaba que esa mujer tenía un nombre extraño, pero no. Se llama Andrea. Una Andrea cualquiera. Una Andrea mexicana. ¿Una Andrea mexicana? Puede haber sido tú, puede haber sido yo, puede haber sido cualquiera de las animadoras o conductoras de televisión local, pero esta mujer es mexicana y resulta que fue despedida abruptamente de su canal y de su programa, nada más y nada menos que por sacarse el calzón y dejarse toquetear en una entrevista. ¿Sí? Pero espérate, espérate, va, 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 va. ¿Puede creer la desubicada que se pegó esta mujer? Bueno, esto lo destaca Puranoticia.cl, sucedió en México y ha causado revuelo en toda Latinoamérica. Los movimientos feministas del mundo protestaron por la performance de una conductora de televisión señalando que el reportaje era una invitación al acoso sexual. Y cómo no, la polémica que se ha desatado en México luego de que Andrea Villas, conductora de un programa de televisión mexicano, se dejó quitar sus prendas íntimas por los integrantes de una banda musical, El Limón. Ah, eran músicos, se entiende todo. Claro, es que a los músicos les encanta sacar los calzones. Los músicos de... Los músicos mexicanos en particular. Hay una que se llama La Banda en Flor. ¡Chan! Y una que se llama La Sonora de Llegar. Eso es bueno. Sí. La joven realizaba un reportaje cuando los músicos la incitaron a sacarse la tanga, incluso la fotografiaron y la toquetearon en sus partes íntimas. Todo esto se aprecia en el video que después fue, por supuesto, hecho público y quedó la escopa. De inmediato saltaron las organizaciones feministas, otras agrupaciones que consideraron que el reportaje, digo, era una incitación al acoso. Y esta mujer fue despedida del programa y del canal. Otros grupos han defendido a la chica diciendo que solo lo hizo, que ella solo hizo... Mira, y esto es curioso. Las personas que la defienden aseguran que ella solo hizo lo que los ejecutivos del canal de televisión harían en cualquier otro contexto. Es decir, buscar rating sin ningún escrúpulo. O sea, hay gente que es capaz de hacer absolutamente todo por rating o hay límites en este negocio. Todo esto lo vamos a discutir luego de una breve pausa.